Cuando salí de Colombia Cuando salí de Colombia Yo salí con alegría Porque vine Rumbo a España Que era lo que yo quería Y yo quería lo que contó A mi alma, a mi vida entera Yo varía This way Ay, viva Madrid Que la corte y el puerto de Cartagena La Irarda De Sevilla De Sevilla y la ciudad De Antequera, Batirrabó Donde nací Criadita En la Ribera Y una madrugada Y una madrugada de mayo Ay, colombiana le canté Y me entregó su cariño Cuando empezó amanecer Ay, que yo la vi Yo la vi Debajo un armento en flor Parecía otra florecilla Que del árbol se cayó Parecía otra florecilla Que del árbol Sí Más Más Adiós